El Economista Televisión Altos Hornos de México anunció que invertirá 14 millones de pesos en los próximos 18 meses para entrar de lleno a los aceros especiales y a la industria automotriz. Alonso Ancira Elizondo, presidente de su Consejo de Administración, confirmó que ya está autorizada la línea de crédito a través del Banco Austríaco OAKB durante una reunión con el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, las dirigencias sindicales de las secciones 147 y 288, así como con el titular de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Díaz Mazadiego. Refirió que la multimillonaria inversión consiste en la adquisición de una laminadora en frío para la producción de un millón y medio de toneladas de aceros especiales, así como una planta de hojalata para 400.000 toneladas adicionales. También se sumará un equipo para colada continua de aceros especiales, que permitirá la fabricación de ejes y llantas de ferrocarril, lo que permitirá apoyar la gran industria instalada en Coahuila a empresas como Trinity y Bunderson, que producen 220 carros de ferrocarril al día. Durante el V Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana, Alfonso Ancira comentó al economista que la inversión estaría dirigida a los aceros especiales que demanda la industria automotriz, en donde el país representa un importante clúster que no se atiende. Con información de Lourdes Flores para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión